Bienvenidos a Cultura Podcast, capítulo 3, que lo he titulado Eres lo que consumes, arte y cocina. Nos acompañan en esta oportunidad Manuela Paz Covian, cantante y artista y muy buena cocinera. Hola Manuela Paz. Hola, ¿cómo están? Y nuestro querido Alejandro Giliberto, psicólogo y gran cocinero desde Madrid, España. ¿Cómo estás Alejandro? Muy bien, hoy he comido unas exquisitas lentejas. Muy bien. Qué rico. ¿Así tipo chileno o lentejas? Bueno, tipo castellano. Tipo castellano. Excelente. Bueno, hoy día el tema que quería hablar y proponerle a ustedes es la alimentación. Bueno, en la década de los 50 empieza la masificación de las cadenas de comida rápida en Estados Unidos y se pudo ver cómo incrementó la obesidad. En 1950 había un 12% de obesidad y en el año 1994 llegó a un 23% la obesidad. Y el sobrepeso está directamente relacionado con la diabetes y el cáncer. El azúcar produce adicción, hasta más adicción que la droga, dicen que alguna droga o que casi no la droga. Y en cuanto a la salud mental, lo que comemos produce cambios en nuestro cerebro de forma diaria. O sea, que influye directamente en el pensamiento, básicamente, en la comida y en nuestra forma de procesar la idea y de vivir día a día. O sea, dicen que los ácidos grasos omega-3 son proporcionados por el pescado, aceites vegetales, semillas y frutos secos. Las neuronas ricas en ácidos grasos omega-3 transmiten señales más rápido y su red es más eficaz. Nos proporcionan una mayor habilidad en cuanto al pensamiento. O sea, la comida es tan importante que influye directamente en nuestro pensamiento y en nuestro cerebro. Me gustaría saber, Manuela Paz, ¿qué papel da la comida en tu vida cotidiana? Y si comer bien es más caro. ¿Y qué es para ti comer bien? Miren, en mi casa siempre se comió súper bien. Comer bien me refiero a, se comía muy poca carne roja, casi nada de grasa, ni bebida, ni frituras casi. O sea, se comía pero como en ocasiones muy específicas, como cumpleaños, navidades, cosas así. Y el día a día siempre se comía muchísima verdura, mucha fruta, proteínas, no solo animales, sino que legumbres, mucho fruto seco. En mi casa siempre hubo esa costumbre y siento que mi salud está directamente proporcionada a cómo me alimentaron cuando niña. O sea, yo ahora, no sé, me puedo dar atracones de, sé, comer algo un poquito menos sano o lo que sea. Y comer fritura de vez en cuando, lo que sea. Pero la base que me dieron cuando niña, además de tomar un montón de jugos de fruta, de verdura, me creó un sistema inmune, siento, mucho más fuerte. Y es lo que yo, nosotros pretendemos con nuestro hijo, darle una alimentación lo más sana que se permita. Porque igualmente la vida es un poco más rápida que antes, tenemos menos tiempo, ya la fruta y la verdura no es lo mismo que antes. Entonces, es complicado, pero eso puede. Y para ti ha sido como algo cultural. O sea, que tú no relacionas como comer bien o comer sano, que básicamente lo que tú dijiste es dejar un poco de helado las carnes rojas. O sea, no consumir más de una de las semanas carnes rojas, comer hartos vegetales. Eso no está relacionado con comer más, no es más caro comer bien. No. No, no. Yo creo que hay como una moda también. Ese mito igual, existe el mito que como que comer bien es más caro. Yo, mira, depende también, o sea, claramente depende de tu situación familiar. O sea, si tenés, no sé, que alimentar a seis cabros chicos, más tu abuela, más no sé qué, y tenés que hacer cundir la comida, evidentemente es mucho más barato meterle carbohidratos. Y una proteína, no sé, como el pollo o el huevo, claro, o carne de cerdo, que tiene mucha más grasa. Evidentemente, sí, a extremo, o sea, si tú realmente tienes una situación económica complicada y tienes que alimentar a muchísima gente, sí, es más cara. Ahora, no es tanto, tanto, tanto más caro. Si tú realmente te buscas ahí la vida y empiezas ahí a buscar opciones, no necesariamente que comáis la hamburguesa que venden, vegetariana o la salchicha vegana y esto y lo otro, eso sí que es caro. Igual se puede hacer. ¿Tú cómo lo veías, Alejandro? Tomer bien es más barato. Directamente más barato. Sí, yo creo también. Sí, por eso que sí. Porque, por ejemplo, no sé, estoy pensando que yo hago muchos arroces, entonces yo hago un pequeño, con muy poquito, hago un arroz. Aquí se hace mucho paella, ustedes conocen. Pero como, por ejemplo, queda un poquito de salmón y entonces en vez de calentar y ya está, uno puede hacer una friturina. Con muy poco aceite, de pimentón verde, pimentón rojo, le ponen los tomates, le ponen un poquito de cacao que te sobró y haces un excelente arroz y ese arroz te ha costado mil pesos y ahí pueden comer muchos. Entonces, aquí tradicionalmente, para muchas personas, siempre la comida, la buena comida ha sido más buena. Por supuesto, un buen cocido que se hace con unos garbanzos que son muy buenos y las calenteras también, pero tienen muy poco gasto. Es decir, el trabajo, por ejemplo, aquí se comen mucho las croquetas. Los que conocen las croquetas es una salsa blanca, bien espesa, que se hace evidentemente con aceite de oliva, no con mantequilla como en Francia y después se le echan restos a la comida. Y después se enfría, se queda durita, con una cuchara se hacen dos bolitas, se hacen unas bolitas, se pasan por pan rallado y huevo y se frían. Ya, pero entonces hay un punto, hay un punto, o sea que aparentemente comer bien requiere de una especie de elaboración, quizás tiempo, y quizás, bueno, tiene que ver con lo que vamos a hablar un poquito más adelante, de un ritual, de darle espacio también a ese ritual, que es comer. En estos tiempos hay poco tiempo, valga la redundancia. Sí, pero no hay tiempo porque nos han convencido de que no merece la pena gastar o invertir. A ver, aquí hay dos cosas. El sistema del capitalismo de consumo, en verdad, tiene una ley. La ley básica del capitalismo de consumo es, trabaja para ganar dinero y no hagas nada que no sea comprar. Es decir, que todo lo que sea ocio tiene que ser comprado, el ocio bueno, por decirlo así, y todo lo que sea positivo y valioso en tu vida es porque te lo pagan. Entonces, en estos días de pandemia, fíjate, ¿cuánto costaría un abrazo? Claro. ¿Qué valor le damos al abrazo, si tuviéramos que cobrarlo? A un paseo, a un paseo en bicicleta, a una buena conversación. En esta época de la pandemia, mucha gente que no cocinaba se puso a cocinar. O sea, también la pandemia trajo un poco más de tiempo para la gente que podía cocinar. Pero tú piensas que la gente dejó de hacer las cosas que le importaban para hacer solo aquello que le pagaban. Claro. Entonces, conversar con los amigos se ha perdido. ¿Por qué? Porque no te pagan. Mientras que pasear a un perro, te pagan por ello. No sé. Cualquier cosa. Sí. Entonces, en ese momento, tú piensas que cocinar, nadie te pagaba por cocinar. Y resulta que cocinar es de las cosas que más dinero producen. Sí. Fíjate, yo calculo una persona, una familia de cuatro. Si tuviera que pagar por lo que come, un restaurante cualquiera, pues no sé, mucho dinero. Sí, 6.000 pesos cada uno, 24.000 pesos cada comida. Entonces, cuando tú estás cocinando, 24.000 pesos cada vez, para la mañana y para la noche, son casi 50.000 pesos diarios tomando el desayuno. Si los costes para hacer una comida son 5.000 pesos, que no tiene por qué ser mucho más, 5.000, 8.000, 10.000 pesos, cada día tú estás a cocinar, estás produciendo 40.000 pesos solo por cocinar. Pero, como nadie te lo paga, no lo valoras. Claro, quizás, claro, o sea, yo creo que la clave vendría a ser que hay un problema cultural en cuanto a que se acotó a ese espacio de cocinar y de cocinar con elementos buenos y de darse el tiempo para cocinar bien. Entonces, esto da como un poco pie al siguiente punto que quiero tomar, que es la comida como elemento cultural y de rito. O sea, uno no reconoce culturas o reconoce países por la comida, ¿no es cierto? Entonces, es como preguntarle a ustedes, Manuela, culturalmente, ¿qué es para ti la comida? O sea, tú viviste en España 10 años y ¿qué ritos representan tu vida cotidiana? Mira, yo sentí dos cosas, como dos diferencias entre Chile y España. En Chile la gente se junta más en las casas, es como más de... Yo viví en Barcelona, que es bastante diferente al resto de España, los catalanes tienen su personalidad y tal. Entonces, mucha gente en Barcelona se juntaba en bares y cada uno se pedía lo que quería o su bocata o algo así, como que no había tanta unión a través de la comida, siento yo, por mi experiencia. Yo fui a estudiar, además, es como que en la época de estudiantes era un poco diferente. Y nosotros siempre con nuestros amigos insistíamos, invitábamos a todo el mundo a la casa, a comer sopa y pillas con pebre, o que cada uno llevara algo típico de su país. Entonces, una de las cosas que me ayudó mucho fue a unirme más con mis amigos de muchas partes, a aprender de gente de muchos países, no solo como comida, sino que es para ellos la comida. Y el tema de comer muchas veces al día. En España se come muchísimas más veces al día, en porciones más pequeñas. Y yo qué sé, aquí se come un plato gigante. Sirve, no sé, mi abuela, me acuerdo que una entrada era una empanada de pino. O sea, ¿cómo es? Una entrada va a ser una empanada de pino, ¿cachai? Una empanada de pino que esté lista y después más el arroz con el pollo. Después vienen los dulces, de ahí te quedai haciendo sobremesa con el tecito y de ahí viene el pan con mantequilla. Entonces, se aprendía que, claro, hay que comer en porciones más pequeñas, más veces al día. Y así el cuerpo funciona mucho mejor y te mantienes en un peso bien para ti. O sea, el peso, no hay un peso ideal para el estándar de la gente. Es para ti, cómo a ti te hace sentir. Y aprendí a comer eso muchas veces al día, en porciones mucho más saludables. Y que me podía llegar a permitir ciertas comidas como ricas que a uno le gustan. Pero no sé, no te voy a comer una chorrillana, ¿cachai? Si querís comer fritura, te comí un conito porque hace tres horas ya comiste un sándwich de palta, ¿cachai? O sea... Otra cosa, dicen que hace bien comer varias veces al día y no tan grandes cantidades. Como que se procesan los alimentos. Mira, te cambia el humor, de verdad que te cambia el humor. O sea, a mí me cambió, no solo el cuerpo, pero la mente, andás más rápido, haces cosas. No andás tan pesado, no te das como tanto sueño después de almuerzo y echarte. Eres más productivo. Y llegáis a la noche con menos hambre, entonces comes algo un poco más liviano. Te acostás y realmente el sueño cambia. Exacto, y dijiste algo muy bacán, que seguro que Alejandro nos va a poder dar una idea. También que claro, que con las copias uno recuerda también. Recuerda, o sea, en caso de que uno se va, si no está en su país o en su espacio, y uno come algo de su país y te recuerda. O si viajaste, hiciste un viaje y comiste algo que te recuerda ese viaje. ¿Cómo lo ves tú? Pero hay muchas cosas que me han hecho recordar lo que estabas hablando. Uno lo que dice Manuela, es lo momento de juntarse a cocinar juntos y a comer juntos. Yo creo que cada vez que comemos juntos hacemos un ritual. Aunque sea un mini ritual familiar. Porque ahí uno come y se pone al día. Es decir, se alimenta de lo que ha vivido diariamente porque las cosas no se asimilan simplemente por haberlas vivido. Sino que se asimilan porque se comparten. Igual que la comida que se va comiendo despacio, alimenta más. Alimenta mejor y necesitas comer menos. Por supuesto, lo que son, como decía antes, los azúcares directos, de hecho, dan un pico de actividad. Pero también en los niños dan hiperactividad. Claro. O sea, que todos los padres que se quejan de que sus hijos son muy revoltosos, son muy agitados, donde los pares tienen que mirar también, aparte de esa comunicación con ellos, si seguramente les están dando droga de azúcar. Es decir, droga, droga de azúcar quiere decir muchísimos chutes de azúcar que los niños después la piden y la necesitan. Y entonces están continuamente arriba, abajo, arriba, abajo. Pero una cosa muy bonita que yo veo en casi todos mis pacientes jóvenes que hacen Erasmus, como Manuela, que hizo un estudio, se juntan a cocinar. Jóvenes de todos los países se juntan y cocinan juntos. Creo que es uno de los rituales más interesantes que he visto. Que lo de las fiestas, todos los días, eso ya lo conocéis. Pero, bueno, yo creo que todo el mundo dice, en España, por ejemplo, la tortilla como mi madre no la hacía nadie. La tortilla española, o cuando dice, esa comida especial que te hacía alguien, esa tiene un sabor y tiene un registro que cuando yo, por ejemplo, hacemos algún duelo, en esta época muy, muy difícil, una de las cosas que hacemos es proponerle a la gente que hagan la comida que a esa persona más le buscaba. Y alrededor de esa comida ir sacando anécdotas, vivencias, valores. No todo va a ser maravilloso, sino errores, inmadurez. Y nos podemos reír también de la persona que ha fallecido. Entonces, casi todas las comidas tienen una función de ritual, aparte de emocionarnos. ¿Tendrá la música, o el arte, o todo lo que consumimos visualmente, diariamente, el celular, ¿tendrá efectos inmediatos en nuestra salud y en nuestro cerebro también? Digo, ¿a quién me refiero? Que yo pienso que en la vida tiene que haber espacio para todo. O sea, puede haber un espacio para comerse una hamburguesa. ¿Usted cree que la música que escuchamos tiene un efecto, o debería tener un efecto en nuestro cerebro? ¿Cómo en la comida? Me auguro. ¿Vuela? Yo creo que la música, sobre todo, nos hace sentir emociones. O sea, nos hace sacar hacia afuera las emociones. Yo soy cantante y, sobre todo, lo veo de ese lado. Todo el mundo canta en el auto, en la ducha, o desde que son niños. Después hay momentos en que hay un corte y la gente le empieza a dar vergüenza y lo empieza como a contener. Pero, por lo general, cuando la gente canta, está lo mismo que cante bien o mal, si eso no es el punto. El punto es en que tú liberas emociones que tienes atrapadas y eso, obviamente, nos hace más felices. Y, bueno, cuando somos más felices, vivimos mejor, no nos enfermamos tanto. Yo tengo esa teoría de que la gente, cuando canta, es mucho más feliz y da lo mismo si cantas bien o mal. Es como, es sanador. Pero, en cuanto a la calidad, a lo que consumes de música, en cuanto a calidad. ¿Y cómo se puede medir la calidad? Para que nos entendamos un poco. Quiero decir antes que yo pienso que todo tiene un lugar en esta vida. O sea, y en el día, todo tiene un espacio. Pero a la calidad me refiero cuando, no sé, el arte o lo que consumimos visualmente está muy disminuido, no sé, a la sexualidad. O, derechamente, a la plata. O al tener. A cosas que yo creo que ocupan un espacio en la vida de uno, pero que no pueden ocupar, bajo mi punto de vista, un espacio muy importante. Porque yo pienso que también se genera de vuelta lo mismo. O sea, si uno consume, por decirlo de alguna forma, visualmente cosas que no te aportan nada, uno no va a reproducir cosas que aporten. O sea, yo creo que con el arte y con la música pasa lo mismo. O sea, yo creo que está bien que exista música de fiesta, pero creo que es importante no consumir solamente eso. Esto es interesante porque una cosa es la cultura, el arte, es como una integración de la experiencia de todo un pueblo. Vamos a decir, de todo un pueblo que va asimilando su época, sus vivencias. Entonces, esa expresión implica un pensamiento, una creatividad. Pero cuando tú activas la sexualidad, desaparece el pensamiento. Claro. O sea, nosotros, por ejemplo, no podríamos entrar en frío a una relación sexual. Nosotros lo viviríamos como una violación. Alguien se te acerca e inmediatamente tienes una relación sexual, sería algo violento. Porque uno va pasando de un estado, de un vínculo, de lo que llamamos un caldeamiento. Y cuando ya estamos en ese caldeamiento, hay una fusión. La sexualidad produce una fusión de cuerpos. Y entonces, en ese momento, todo lo previo que es el vínculo está ahí. Pero en el momento de la sexualidad, se activa mucho el pensamiento y se activan más otras zonas. Las zonas del cerebro. Entonces, por ejemplo, hay cosas que hacemos que después si las pensamos no las haríamos. En ese momento, el pensamiento no es lo más importante. Entonces, cuando tú activas la sexualidad en toda la obra cultural, es decir, que te exites, te exites, te exites, no estás perfecto. A mí me preocupa que sea solo sexualidad la actividad que se propone. Pero en la música, en lo visual, en todo, o sea... Es que en la publicidad... En la publicidad. Cuando le han activado la sexualidad no puede pensar. Porque cuando han abusado de él, es decir, cuando alguien ha cogido, le ha empezado a manosear habitualmente, lo excita, lo excita, lo tiene así. Esa persona con 15, 16 años adquiere conciencia de toda esa violación y entonces es cuando se traumatiza. Pero cuando es niño, se excita. Bueno, pues igual que en cualquier otra actividad no está maduro. Entonces, una excitación sexual en un niño no tiene inhibidores. Si tú vas por la calle y dices, ¡qué hombre más bueno! Lo llevaría a la cama. Pero no pasa nada. Te exites. Si tienes inhibidores, ¿no? Igual que tienes hambre, entraría ahí a esa tienda, me tomaría una torta de... No, pero inhibes. Mientras que cuando un niño se excita, no tiene inhibidores. Entonces, por ejemplo, falla en el estudio. No puede aprender. Entonces, tenemos un grave problema cuando los niños han sido... O sea, cuando tenemos niños que de repente dejan de estudiar porque se les ha activado a veces o un conflicto muy grande en casa o está en otro tipo de fenómenos. Entonces, no es... No es baladí que estemos todo el tiempo excitados. Estamos sin capacidad de usar el córtex y entonces, claro, esa música rápida, todo lo que es rápido, sin tiempo, corre, y puro sexo y descarga, a la larga, no estamos haciendo el trabajo que queremos hacer con el arte, que es pensar, comunicar, intercambiar la experiencia del ser humano. Me pasa que, en el fondo, siento que la industria, no solo musical, sino que a nivel como de ventas y de vendernos un estereotipo o lo que sea, ha intentado alargar hacia abajo y hacia arriba la adolescencia, como que la adolescencia aparta lo más pequeño posible y termine, ojalá, a los 40. Así tienes desde los 10 hasta los 40 gente consumiendo, consumiendo, consumiendo sexualidad y claro, ¿qué dices tú? Están dormidos, o sea, no piensan, no producen y solamente están ahí y mientras... Antes era, claro, una cierta edad que supongo que yo, biológicamente, estamos diseñados para que en esa época estemos más activos sexualmente. No lo sé, lo desconozco. Pero siento que cada vez es como que muy pequeña la gente y muy... Hasta, no sé, gente de mi edad con 35 años escuchando reggaetón en su auto y es como, loco, despabila, ¿cachai? O sea, está bien si tú vas a una discoteca y un reggaetón, yo qué sé, lo puedes bailar, todo bien, hay momentos para eso, pero todo el día pum, 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 pum. Es que ese es el tema. Para mí ese es el tema. Yo siento que la gente que enseña los artistas son responsables también, o sea, yo creo que también juegan un papel en eso, ¿me entendió, o sea, yo creo que uno puede aportar mucha entretención, pero también uno tiene que hacer el balance y decir que quiero aportar, ¿me entendís? Porque es necesario tener un equilibrio en lo que uno consume, o sea, uno no puede consumir, no se puede llenar el estómago todos los días de hamburguesas, ¿me entendió, porque eso a la larga hace mal. Yo creo que con el arte pasa algo similar, o sea, creo que, no sé, el reggaetón, la música urbana, hay cosas muy buenas, qué sé yo, que tienen que tener un espacio, pero no puede ser todo lo que uno consuma porque, no sé, yo creo que, bueno, el arte es algo maravilloso, o sea, yo creo que, y que es tan bonito y tan bello que viene hacia nosotros a abrirnos, o sea, a mostrarnos cosas nuevas, o sea, abrir nuevas ventanas, nuevos portales. Y ahí, por ejemplo, la música, el rap, ¿no? El rap, yo entro al metro y ahí, de vez en cuando, gente, jóvenes, rapeando, y muchos creen que están haciendo el gran acto revulsivo y no están diciendo nada. Y creen que es subversivo, espontáneo, inspirador, ha sido... Revolta. Claro, ha sido un acto, ¿no? La espontaneidad al poder. Perdona, la cultura y la arte es una elaboración, exige un trabajo. Nosotros debemos medir la cultura en la medida en que hay un grado de comunicación. Si algo se está comunicando de una época, de un grupo, incluso de un grupo minoritario, pero que ha comunicado algo, entonces yo creo que es algo cultural, pero mucho de lo que se está haciendo es lata o no. que finalmente que ponerle atención a lo que uno consume, o sea, desde comida, desde la música, desde lo que lee, porque yo pienso que eso tiene directa relación con lo que uno piensa y con lo que uno puede producir. Y yo creo que si uno consume cosas que te hagan bien, que te aporten algo, uno va a ser capaz de producir eso. Me gustaría que la Manuela nos compartiera alguna receta. Por ejemplo, es rayar el calabacín zapallo italiano, de donde sea. Yo lo rayo con el rallador típico, lo rayo en sartén, hago un sofrito, lo que sea, y ese zapallo italiano bota como un jugo y lo separo, o sea, lo cuelo. Lejo el jugo por un lado y el zapallo italiano por otro. Y hace como masita, le echo pan rallado, queso rallado, a veces le echo avena y hago unas pelotitas y al horno y ya. Listo. Y me salva y después, claro, lo podía hacer como croquetita así tal cual o con, ¿cómo se llama? Salsa de tomate o con arroz, un acompañamiento. Ah, pues, un acompañamiento con arroz. ¿Y cómo se llama el plato? Albóndigas de calabastín. Albóndigas de calabastín. Es que la vendía ya y así se llama, pero... Albóndigas de calabastín. Acabas de decir zapallito italiano. Un tapallito italiano, claro. Que en el fondo no tiene ni huevo, ni tenés que freír, ni tenés que echarle demasiada cosa y todo lo mezcla y en el fondo no tenés que rebosarla tampoco, sino que como que el calabastín tiene como una consistencia ya muy chiclosa y en el fondo yo le pongo ahí de todo. Le pongo incluso, no sé, otra verdura rayada o la avena para poder darle a Gael para que engorde un poquito. Oye, excelente. Oye, muchas gracias a los dos por haber participado en este podcast, Cultura Podcast. Gracias. Lo tenés. Y yo solo quería recordarles la última cena de Leonardo da Vinci que dicen, dicen algunos escritos que fue un castigo porque Leonardo era un cocinero. Leonardo era, su padrastro era especialista en dulces, dulces de mazapán y él entonces al príncipe esforza las armas que creó Leonardo se las hacía todos los días en mazapán. Le hacía una ballesta, le hacía un puente, entonces se las mostraba y entonces el príncipe decía muy bien, construyela y si no le gustaba se las comían. Entonces en la boda de Leonardo, el hijo de Esforza hizo una gran carpa de mazapán y la construyó toda la carpa de la boda y por la noche se la enteraron las ratas y se la comieron y fracasó. No lo castigaron. A Leonardo le mandaron a un pequeño iglesia a pintar un cuadro para la iglesia y esa era la última cena. Entonces Leonardo invitaba a pedir pidió al convento porque estaba ahí castigado pidió que vinieran sus amigos que eran 12 amigos y entonces les ponía una tabla llena de comida y ellos comían y él hacía los bosquejos y durante tres o cuatro meses se comieron en todo lo que había en el monasterio y las cartas vienen de queja del abad al conde al Esforza diciéndole que este Leonardo lo único que hacía era comer y comer y su amigo comer y beber y entonces finalmente el definitivo fue que dejó cuatro cosas a la mesa. Fue retirando porque al principio los bosquejos estaban llenos de comida y fue retirando y retirando y retirando y fue un proceso donde finalmente pintó su última cena. Excelente súper interesante oye un abrazo a los dos y muchas gracias y nos vemos gracias a ti por el espacio en el próximo capítulo un abrazo listo Ivo un abrazo siempre un gusto nos vemos chao chao Manuela encantado de haberte visto y a tu niño un abrazo